Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, estamos en la quinta avenida, en la Apple Store de la quinta avenida y ahora mismo vamos a tratar de ver qué es lo que sucede con mi iPhone, que veo mucha gente me está apreciendo y hasta yo me he dado cuenta de la diferencia que el iPhone mío, el iPhone 5 mío, no tiene la misma calidad de sonido que los otros dispositivos y siempre queda en último lugar y es el nuevo iPhone, entonces vamos a ver lo que sucede pero miren lo que yo me he dado cuenta, ahora yo le voy a introducir los headphones, los audífonos que ustedes saben que tienen un micrófono y ustedes verán la diferencia, miren, miren Voy a escuchar la diferencia, creo que, ustedes díganme la diferencia, si suena mejor, si suena peor, ahora con los headphones pero lo que yo voy a hacer es que yo voy a ir a la Apple Store aquí abajo, miren allá, ahí están todos trabajando y yo voy a ver qué es lo que sucede con mi iPhone, voy a probar con otro iPhone 5 a ver si suena igual pero, ustedes saben que el iPhone 5 tiene un micrófono al frente, verdad, aquí al frente no lo puedo mostrar bien, déjenme ver si puedo ver el reflejo pero aquí al frente tiene otro micrófono, entonces, miren, ahí, hello, 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 me escucho diferente hello, 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 yo lo que pienso es que ese micrófono, no sé, es algo estúpido también ese micrófono no se está, no sé, como que, si yo le hablo de este lado, sí capta lo que yo digo pero como yo estoy hablando de este lado, no, ¿me entienden? entonces, yo voy a ir aquí abajo para ver si es eso, hablar con uno de los expertos del Genius Bar y a ver qué es lo que sucede para ver si me dicen qué es lo que sucede con mi iPhone 5 porque muchos son los videos que ya he hecho en las comparaciones y el iPhone 5 siempre queda en último lugar cuando hablamos de sonido así que vamos adentro y a ver si me dejan probar con ambos iPhones yo voy a tomar un iPhone de lo que ellos tienen ahí, voy a probar y voy a tratar de hacer un video con ambos iPhone 5 vamos para adentro Hola, 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 estoy probando el sonido de cada video Hola, Hola, Hola ok, la gente me mira como que si yo estoy love iPhone ¿2iPhone? Hola, 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 estoy probando el sonido de cada video Hola, Hola, Hola ok, la gente me mira como que si yo estoy love Sí, love iPhone Dos iPhone 5 Un iPhone negro tomé aquí Bueno chicos Ya estoy afuera Me tardé Realmente duré como una hora Esperando que me atendieran Pero desde que me atendieron Le expliqué Le dije miren mi iPhone Yo hago video para YouTube Y mis suscriptores me han dicho Que mi iPhone tiene problema con el sonido Y le demostré Ustedes vieron ahí Se lo voy a poner en el video Que hice una prueba Con otro iPhone Yo tomé un iPhone de allá adentro Yo puedo entrar a grabar Pero es que si entro no voy a poder hablar Grabando Yo tomé un iPhone de allá abajo Y probé el sonido Y si El iPhone 5 mío sonaba un poco más bajito Así que ustedes ahora Con este video Lo voy a juntar con el video del inicio Que hice Desde aquí mismo Y vamos a ver la diferencia Ahora mismo Me dieron un nuevo iPhone 5 Como se los dije en YouTube Que diga Como le dije en Facebook Ellos vieron que mi iPhone tenía problema El muchacho solamente El muchacho El agente del Genius Bar El vino Escuchó el video Escuchó que sonaba como bajito Y después yo le mostré Uno de mis videos de YouTube Le dije mira Mira como suena el iPhone Y le mostré el video Que hice Donde muestro todos los iPhones Que muestro el iPhone 4S El iPhone 5 Y él vio que el iPhone 5 Sonaba muy bajito Y también le mostré el video Que hice ahí mismo en la Apple Store Con los dos teléfonos Y él se dio cuenta Que el video sonaba muy bajito Y dijo bueno Yo lo que puedo hacer Es darte otro Y me dio otro teléfono Así que tengo un iPhone nuevo Miren el plastiquito aquí Ya ustedes saben Eso es lo que me gusta De Apple 24 horas abierto aquí Yo vengo con mi problema Le digo mi problema Y me consiguieron uno nuevo No se confundan No tienen iPhone disponible Ok No tienen iPhone Para la venta Yo ahora mismo pregunté Y no tienen iPhone Esto ellos lo tienen Como replacement Que eso es Si se te daña Ellos tienen cualquier aparato aquí Para que tú nunca estés sin teléfono Por eso es que Yo digo Apple Y pongo un corazoncito Me gusta muchísimo El servicio que me dan El teléfono vino con defecto De fábrica En el micrófono Y me lo solucionaron El problema En minutos Ya ustedes saben Yo me voy Para mi casa Y desde que llegue Voy a editar este video Son las 11 Son casi las 12 de la noche Voy a editar este video Y lo voy a subir Y por favor Los que están viendo este video Vayan a los otros videos Donde están hablando mal Del iPhone 5 Y digan El iPhone de Marciano Phone Vino con un problema De fábrica El iPhone 5 Suena bien Eso es si les gustó Este video Como siempre Manito arriba Marciano Phone Ay coño me caigo Cierra sección Y lo voy a subir Y lo voy a subir El iPhone 5 Y lo voy a subir